Este es mi cambio, mi outfit, mi ovni de ahora Es una blusita sencillita, basiquita, de color como rosita quemado Creo que se dice así, un pantaloncito Levi's Y unos tenis negros, ignoren los tenis aquellos y aquel papelito El cochinero que no va arriba, pero ya nos vamos a... Mi niña ya también está bien lista Ahí quiso sus botas de gatito, un pantaloncito y una blusa negra sencillita Le hice dos colitas con unas trencitas y miren nomás que hermosura Ay que hermosura, ya se lavó los dientitos, de hecho aquí trae blanquito Pero ya anda bien lista, bien guapa, ya agarró sus bebés con chalotitos y ya nos vamos a ir Ahorita vamos llegando al buffet, vamos a desayunar un poquito porque ya se hambre la verdad Así que pues provechitos si están comiendo y ahorita les muestro un poquito Pero ya me apuro porque ya se hambre, pero con ganas, así que a comer Nos vinimos un rato al manuelo Ahorita vamos llegando a... yo creo ahorita nos vamos a pasear en un barquito así a gusto Y que mi niña se paseó un ratito en su moto Que le dimos a elegir entre el triciclo y la moto pero ella prefirió su motito Y pues sí, vamos a buscar estacionamiento porque está bien lleno a ver si encontramos Ahorita vinimos a traer aquí a mi niña los jueguitos un ratito Según nuestro plan era llevarla a los barquitos Pero ella dice que no quiere barquitos, que quiere estar aquí en los juegos Y pues el triciclo a ver si lo usa Vamos a ver porque anda bien emocionada jugando Ahorita se anda resbalando en las resbaladillas y me sorprende porque ya está, se va boca abajo Y no tiene mucho, que le tenía bastante miedo a las resbaladillas Y ahorita como que he notado como que le tiene miedo a las resbaladillas Que son como en lámina, no sé si se llama lámina o no, fierro, no sé Pero las de plástico no Y yo creo que en una de esas se quemó con la resbaladilla y por eso le tiene tanto miedo Ahí viene la chamaca, ahí viene, anda queriéndose acoplar con los niños más grandecitos A ella le gusta juntarse con los niños más grandes y los niños más grandes pues no le entienden mucho Porque pues está chiquita todavía Dale, 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 dale Allá mira con papi Ella está obsesionada con el mar, ella quiere mirar el mar Qué bonito el mar, ¿verdad? Sí, guau ¿Te encanta? Mi amor me hacía para ir Dale, 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 dale Ay, ella quiere manejarlo Dale pues, pero para allá hay más grande, mi amor, más espacio No, ella le gusta para allá, ella no quiere ir para otra parte Pero le da bien res Y ahorita le voy a grabar cuando le dé bien res Ahora sí siente lo que es manejarlo, ¿no? Ya nos vinimos del malecón Ya estaba más fresquecito, mi niña Sí aprovechó la verdad ahorita Antes de venir uno se metió otra vez a los jueguitos Y ahorita vinimos a cobrar Y vamos a ir a... Bueno, voy a ir yo a ver unas cosas Unas compritas a ver si se pueden hacer o no Igual pues ya en otro video les enseñaré Si compré o no compré y lo que compré Y pues, ¿qué les puedo decir? Ahorita ya de aquí nos vamos a ir al mandado Y de aquí yo creo que ya no vamos a cenar nada Porque la verdad andamos todavía bien llenos Como vieron nos comimos unos tostilocos con almeja Y pues sí, ahorita les muestro en el mercado Y ya les enseño pues allá en la casita Cuando esté acomodando el mandado y todo eso Aquí está la preciosa Anda bien feliz Con toda la pila andas bien feliz Ahorita estábamos corre y corre yo y mi niña Porque el baño estaba fuera de servicio Y se andaba haciendo en el baño Está pipi Y vino un hombre, fue un showsote Pero ahorita ya me estresé poquito Pero ya me relajé Ahorita estaba buscando el chorizo Que siempre compro pero no había Pero pues ya estamos en las últimas compras Y ahorita ya nos vamos a ir ¡Gracias! ¡Gracias! Mi niña se había dormido pero se despertó Y ahorita ya está comiendo sopita con pollito La misma que le había hecho el otra vez Y anda con todo Yo hasta ando limpiando la barrita ¡Ay no esta niña! ¿Sabe deliciosa? ¿Te encanta? ¡Mmm! ¡Dios mío! Y yo ando despegando las tortillas ¡Ay se me quiere ir la voz! Ando despegando las tortillas Ahorita pues ya como vieron La acomodé el mandado Y ahorita yo creo ya Nos vamos a tirar 5 minutos Milkyway Aquí ya era la hora de jugar Mi y de mi hija Estábamos aprovechando Antes de irnos a dormir Y andábamos cante y cante Baile y baile Andábamos divirtiéndonos un ratito Ando bien emocionada Tan emocionada Que la verdad ni les grabé Se me fue el rollo Pero íbamos pasando Y íbamos diciendo ¡Ay! ¿Dónde habrá una tienda Donde vendan tela para tapicería? Y no sé qué Y que vamos llegando a una Así o sea Enfrente de nuestras narices Casi casi estaba Y llegamos Y ¡Oh my goodness! Yo quería según para mis sillones Para que mi esposo me las tapice Como un color negro En tipo vinipiel O vinil como le digan a ustedes Así Pero mire Esta Y ¡Oh my goodness! Me enamoré Virmente me enamoré La verdad Y se los voy a enseñar Porque ando bien emocionada Y cuando uno anda emocionado Que se compra algo Quiero enseñárselo a todo el mundo Yo se los quiero enseñar a ustedes Para que miren Cómo va a estar forrada mi sala Miren esta belleza La verdad Si la pudieran sentir Es la cosa más deliciosa del mundo Es un color café Bien chocolatito O sea No hombre Es una belleza El diseñito No sé Se me hace como diferente A lo que normalmente Mira uno Yo dije Bueno si no es de vinil La voy a querer Como de una tela Que esté así Como esta Pero lisa ¿No? Como este tipo O este estilo Pero Dios mío Esta hermosa Me encanta Ya Le digo a mi esposo Ya tapísamela Ya la quiero ver Forradita Ya toda bien Ya miran Mi sala bonita Es lo que le hace falta A esta casa Está hermosa Está hermosa Miren Les voy a acercar un poquito más A ver si se alcanza a ver Como que casi no luce No les conté Pero hace ratito Si me hizo como enojar Una salchichonería Ya saben que No siempre Pero la mayoría De las salchichonerías Nos hacen como Sacar nuestra alegría ¿Verdad? Nos hacen sacar No Nuestro enojo Y quitan nuestra alegría Ándale así Así que pues Espero les haya gustado Mucho este video Suscríbanse Cuídense mucho Y no dejen que De ahí les esté Amargando sus días Y pues Dios me los bendiga Mucho Cuídense Y bye bye